Se nos viene el preservicio de otoño, sobre todo en lo que es la parte de lechería y bueno, sí hay que tener en cuenta de que, bueno, cuando ponemos en servicio a las vacas y a las vaquillonas, estamos predispuestos a enfermedades reproductivas en los rodeos. Para eso nosotros hacemos mucho hincapié de lo que es la vacunación como bisal total, que es una vacuna para enfermedades reproductivas, para evitar las enfermedades reproductivas en los rodeos. Siempre hacemos la indicación de, bueno, si las vaquillonas están siendo entoradas o inseminadas por primera vez, hacer doble dosis, una vacunación y una revacunación a los 20-30 días y bueno, y al ganado que ya fue pre-inmunizado con bovisan total, hacerle la vacunación pre-servicio. Siempre hacemos el refresh a los veterinarios y a los productores antes de cada zafra de reproducción para, bueno, evitar estas pérdidas que ya las conocemos todos y ya tenemos los porcentajes de incidencia que tienen las diferentes enfermedades reproductivas para que realicen la prevención ya que tenemos una herramienta muy valiosa como es bovisan total con los componentes más incidentes en nuestros rodeos de cría. Hay que reiterar que la relación costo-beneficio para el productor es muy buena en este caso teniendo en cuenta lo que significa una sola pérdida de un animal. Por supuesto, solamente con un 2% más de porcentaje de gestación que obtengamos en nuestro rodeo con la inversión de la vacunación, ya vemos que tenemos un retorno de la inversión, o sea que todo el resto sería ya ganancia para los productores. Y ni que hablar que tener un rodeo saneado y en buen estado sanitario, eso suma muchísimo, sobre todo porque, digo, tenemos enfermedades como la leptospirosis que está en nuestro predio y que si realizamos una buena sanidad no vamos a tener problemas ni en las vacas ni en las categorías menores que también causa daño. En el mercado lanero local, con la zafra ya prácticamente cerrada, sumado a la situación internacional y la incertidumbre de algunos sectores compradores no permiten que se concreten operaciones.